Bueno, pero pasamos, vamos a tener un estado de 15 metros en el país. Y así hubo los anillos para el 4M de la fono de pasar el día de ahí. El día de ahí había salido en algo también. Dejan salir así, igual las tardesita, por favor. ¡Aten숙gan, aten숙gan! ¡Aten숙gan! 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 pasamos a los correales, ese va a estar conyectado, y a ese va a ser ese bailador, que no va a tener un ratillo, que no lo miramos. Nos quedamos acá, luego de la torta, acá en el recinto portuario, en fin, no se vayan a ver. Muchas buenas, en la puerta de Villahermosa, mi José Luis Ramírez, nosotros estamos luchando hasta la puerta de la corregidora Querétaro. Apenas nos pusimos a elaborar este ladito del puerto de Manzanillo. Ahí con el gusto de saludarte, señor Luis, ya nos estamos viendo en agosto del 2016, allá por el puerto. Para dar gusto saludarte, solamente hay un 31 aniversario, este cabrero. Ahí con el marobusto, José Luis Ramírez, nos quedamos en el 73. Buenas tardes caballero. Por favor, Dios, esto sí, gracias. Avivamos por este lado, en el puerto del Centro, el 6 de agosto. Oye, vengan a sentarse y llaman a casaludos para todos por el puerto de Manzanillo. Ellos también deban dejar esa junción, ahorita, llamados, parece que era el margen, el servicio, y ahí también se ha llamado a una junta de agosto. Ahí, 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 con... Colaborar a Estudio, o sea, nos escuchamos la llena 575, un extra de regla 016. ¿Usted que decía recorrala 575 y el cuarto, cada hora de la exigencia un pesca? No, pero como dios, pero llegamos a correr tarea de la 575 y mira, un martillo de agosto saludarte, me hicieron el caer para el cuarto de marzo. ¿Y el tercer rato, un gusto saludarte? Nosotros seguimos avanzando hacia Villajosa-Tamarca, y como no nos gusta, nos quedamos juntos. ¡Aquí está el train! ¡Buenos para seguirlo verde! ¡Vamos a la defensa libre! ¡Vamos a estar lejos para todo el transporte de Mars a medio de Colima!